La realidad que se ha llevado a cabo por mí no tiene que enfocarse así precisamente, no tiene que ser por mí, tiene que ser por todos los presos que hay ahora mismo, que quieren llevar en los próximos años y que van a seguir torturando, tanto psicológicamente como físicamente dentro de las cárceles y de las comisarías. Considero que ha sido un rehén del Estado, como lo ha sido adelante la historia. Había mucha gente que ha luchado y se ha organizado contra el poder que existe el orden del Estado, y creo que yo creo que debería serlo, y considero que la función del Estado es una herramienta de un enlace para oprimir a otros. Salí de casa, ya en ese momento había una patrulla de policías secretas esperando para identificarnos, a mi novia, y nada, todo era normal hasta que uno de estos policías apareció con un material explosivo, así a base de petardos y demás, algo muy casero, muy rudimentario. Y nada, se nos hizo una pregunta, se nos dijo que de quién era esto, nosotros lógicamente en ningún momento teníamos contacto con eso, acabamos de salir de casa, y se nos comunicó que estábamos detenidos. Pues recibo una llamada telefónica y me dicen que Alfonso está detenido. Pues ya la locura. Tu hijo es posado y con esa gente buscándonos el que buscaban, intimidándonos, y fue muy duro. Capuchada y miembros de la brigada que son especialistas en este sentido, pero bueno, no solo fueron allí en comisaría, el interrogatorio era constante. Todo el rato que estoy con ellos, desde comisaría, cuando nos sacaban a la sala, cuando nos llevaban a los registros, en el coche, en todo momento eran interrogatorios, por así decirlo, era intentar sacar información sobre diferentes militantes o organizaciones del barrio y con las amenazas de que si no colaboraba con estos interrogatorios, pues podría acabar con la acusación en Plaza Castilla delante de un juez de la tenencia de explosivos, que es una acusación grave que conlleva cinco años y medio de prisión. En ese momento estás huida en el dolor, es un carro muy grande, han secuestrado a tu hijo y justamente sabes que podría haber sido cualquier otro sabal de los que salió de Piquete o cualquier otro vecino que salió esa noche y hizo la huelga general, pero tienes un gran dolor y la verdad que gracias a que todo el mundo estaba pendiente y todo el mundo preguntaba y todo el mundo se interesaba y todo el mundo planificaba qué hacer y cómo movilizarse y cómo responder ante esta injusticia y pues te daba valor para resistir y te daba fuerza. Pero si esta puerta se queda abierta, si Alfon entra, que yo tengo toda la esperanza de que no entre y quiero creer que no va a entrar, es como dejar la puerta abierta a que detrás entran un montón de gente y casi cuatrocientos casos de gente con penas de cárcel, ya no hablo de multas, con penas de cárcel, o sea, peticiones, perdón, no penas, peticiones, pero peticiones hasta de diez años, tres años, cinco años, siete años, diez años, de las huelgas, de las huelgas. Yo he tenido tres años y medio por una de las dos y dos, y bueno, lo que pasa es que tienes que juntarlo con otra petición, con un caso como de acertariedad policial o de abuso de la autoridad aquí en Vallecas, en el que se me piden dos años y medio. En total serían ocho años, y lo quiero juntar ahora, tengo sentido ahora en septiembre y el otro lo tendremos en septiembre, 11 o 10 años. ¿Chack? No, prueba como tal no existe, pero la palabra de un policía en la construcción ya representa una prueba. Y como el poder político y el poder ideológico ya no pueden cumplir esa función de alineamiento dentro de la sociedad, utilizan al poder judicial, y esto conlleva un peligro grandísimo, esto lo que nos lleva es a la creación de faos fascistas, a la participación de los estados.